El ministro de Finanzas, Álvaro González Ritchie, entregó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El documento fue entregado a la Junta Directiva del Congreso. El diputado Efraín Menéndez, presidente en funciones del Legislativo, brindó detalles. Primero, quiero informarles que nosotros, como Junta Directiva, hemos recibido de parte del ministro de Finanzas el presupuesto 2023 de ingresos y egresos de la Nación, el cual vamos a trasladar a la Comisión de Finanzas para que sea una evaluación y un análisis técnico y en base a eso regrese al Pleno del Congreso para su aprobación o desaprobación del mismo. También quiero exteriorizar y decir el compromiso de cada uno de los legisladores en ser observantes y no solo fiscalizadores, sino que proyectarlos en base a la responsabilidad y al bien de los guatemaltecos. Álvaro González Ritchie detalló pormenores del proyecto presentado. Bueno, son 112 mil 718.20 el presupuesto que teníamos en el 2022 y lo que hemos venido anunciando es que el presupuesto iba a ser más bajo. O sea, estamos teniendo un presupuesto con menos deuda y un presupuesto con un techo más bajo, por lo cual no hay mucho sentido en que no se apruebe. El presupuesto que se presentó hoy es de 112 mil 294.80. Repito, es un presupuesto que va a estar alrededor de 500 millones menos a lo que va a tener al final del año el presupuesto vigente del año 2022. Otro tema importante es que se está requiriendo en menos deuda. Estamos requiriendo, para que ustedes tengan idea, en el año 2020 hubieron alrededor de 30 mil millones de quetzales en deuda bonificada, mucho de eso por los préstamos del COVID. Recordemos que ahí hubieron más de 13 mil millones en bonos que se utilizaron para poder de alguna manera apoyar a las familias más vulnerables. En el año 2021 eso bajó a 19 mil 940 millones. Este año van a ser 15 mil 900 millones y el próximo año 12 mil 700 millones. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que a raíz de una buena recaudación, a raíz de una buena política fiscal, estamos nosotros requiriendo menos deuda para financiar un presupuesto, por así decirlo, más grande. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener mejores números, mejores indicadores, y eso se va a reflejar en tener una mejor calificación de riesgo país y eso se va a trasladar en mejores condiciones para obtener financiamiento externo y que Guatemala tenga un mejor vista por los inversionistas extranjeros para traer esas inversiones acá. González Ritchie explicó que el proyecto será 500 millones de quetzales más bajo al presentado en 2022, el cual se fijó en 112 mil millones 718 quetzales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!